La Secretaría de Movilidad tiene el honor de entregar la certificación de sello de calidad oro a Parking International por aportar 484 cupos a la red de 16.000 cupos que tiene certificada la Secretaría de Movilidad en temas de cicloparqueadero. Parking, al igual que todas las empresas, yo creo que le estamos apostando a la movilidad sostenible. Desde hace varias administraciones, desde que salió la iniciativa de los sellos, hemos estado comprometidos y ya estamos completando nueve. Nos queremos invitar a todos los estacionamientos fuera de vía a que realicen su registro en la plataforma del Registro Distrital de Estacionamiento, ya que es un compromiso con el distrito y este insumo nos va a ayudar a generar políticas en la administración. Estos puntos de parqueo que se entregan hoy, se entregan con óptimas condiciones, en condición de registro, con servicios adicionales, servicio de baño, y están dispuestos al público y a la gente del punto. Entonces, muchas felicitaciones a Parking por este reconocimiento. Gracias.